¿Te vas a grabar, Oscar? ¡Chíngale! ¡No hay! ¡No hay! ¡No! ¡Bájale, güey! ¡No, para acá! ¡Córrela, para acá! ¡Eso! ¡Dale, pariente! ¡Dale, pariente! ¡Dale, pariente! ¡Eh! ¡Dale, pariente! ¡No, para acá, no, no! ¡No, para acá! ¡Eso, pariente! ¡Suscríbete! ¡Dale más recio! ¡Dale todo el power, güey! ¡Eso! ¡Ven caminando ahora, güey! ¡Ven dándole para adelante! ¡Eh! ¡Avánzale! ¡Ya, güey! ¡Dale para adelante! ¡Vamos aquí con mis amigos, correndo una paixita para el power! ¡Dale, dale! ¡Eh! ¡Oscar! ¡Oscar! ¡Quiere más pa' abajo! ¡Mira, acá estaba agarrando piedra! ¡Ajá! ¡Ahí tiene los dos! ¡Te le dio un poquito más! ¡Un poquito más, güey! ¡Ahí llévatelo! ¡Eso le va echando tierra también! ¡Sí! ¡Ahí está bien! ¡Ahí está bien, no! ¡Tiene casi los dos, mira! ¡Eh! ¡Ahí está bien! ya vamos a ir corriendo pipas de pvc dentro de la tierra para power para cargadores de carros tesla o para las camionetas de amazon eléctricas mande Oscar quiere tantito para acá pues andamos ahí en chinga bueno la maquina hace todo pero nosotros andamos checando que todo quede bien en cuanto ya va durando 5 minutos estos son amazon la hebra que ande trabajando pues andamos aquí espero que les guste el video compartan de la like es un día de trabajo como eléctricista haciendo underground